La comunidad de San Pío 10 invita a las actividades que se desarrollarán este fin de semana con motivo de sus fiestas patronales. Este sábado 22 a las 19 horas, Santa Misa, tras lo cual se compartirá una cena comunitaria a la canasta. El domingo 23 a las 9 horas, Misa con los Niños. En tanto a las 16 horas se concretará la procesión por las calles del barrio, tras lo cual se oficiará la Santa Misa.